Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Doom Eternal y continuamos donde lo dejamos y sin más preámbulos sigamos matando y acribillando a todo lo que se nos cruce en nuestro camino como buen Doom Slayer que somos. Este fue el comité de bienvenida, estoy entrando a su base y me envía estos pequeños lacayos. Sí, no se tiene mucha esperanza, o tal vez está guardando todo para el punto final. Ay, no puedo agarrarlo de ahí. Si no te sirve el escudo, si los explosivos explotan detrás tuyo, amigo. Bien, estamos en plena fábrica de demonología, no sé. Algo de lo que me pueda agarrar. Que hay que saltar para allá, pero no sé si... No, obviamente que no me iba a dar el salto. Entonces tiene que ser por arriba, creo. Por allá. ¿Cómo llego allá? Sí, a veces para avanzar un paso hay que devolver dos. ¿Me alcanzará? A ver, bueno, ya que estamos acá. ¿Por qué no me hizo el doble salto? Ah, había un camino mucho más sencillo. Mira, lo hicimos. Y no había nada para allá, ¿cierto? Ah, esto para seguir subiendo. Ok. Ah, bien, cosita de armas. Tengo la escopeta... Escopeta de combate. Pero no está la escopeta mágica que yo agarre, la escopeta especial. Esa que tenía el ganchito. No está. Escopeta de combate, la primera que conseguimos, el cañón pesado, el fusil de plasma, el lanzamisiles. No está. Entonces, bueno, ¿a qué le pongo...? No sé qué ponerle. Tiro de precisión, ya lo necesitamos hace bastante rato, el tiro de precisión. No, no. El camino es para acá, por ende. Significa que para acá hay algo oculto. Debo ir a ver, debo investigar, gente. ¡No me alcanzó! ¡No me alcanzó! ¡Uy, ahí sí! Sí, hay un tipo allá, por supuesto. Pero ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo agarro? ¿Llego o no llego? Bueno, ya que estamos acá. ¡Llegamos, maravilloso! ¿A qué le golpeas? Punto de traje de pretor adquirido. ¡Ah, una vida! La necesitamos, gente. Siempre es importante tener una vida de más. Y la vida es nuestra. ¡No me quedaban...! ¡Ay! Ok, bien. No dije nada. No me quedan impulsos, pero igual conseguimos saltar aquí. Punto de... ¡Pink! ¡Ros Pinky! ¡Volvieron los Pinky! ¿Estos son los que hay que matar o no? Con la escopeta para el desafío, ¿se acuerdan? Creo. Creo que sí. Creo que sí. Ok, Pinky. Vengan acá. Se me acabó. Muy bien. ¿Por qué más munición de escopeta? Tiene que haber por acá. ¿Qué más munición de escopeta? Vamos. Quiero matar un Pinky con la escopeta para ver si el desafío va aumentando de verdad. Se había olvidado que esos eran los Pinkys. ¡No murió! Pero... Está ahí. Está ahí de morir el Pinky. Podemos matar a los demás por mientras. Si es que alguien se dignara a perseguirme. Me siento muy bien de escopeta, amigo. Lo siento. Pobrecito. Pobrecito. Eso no contó porque obviamente no lo maté con la escopeta. Ah, guarda munición. Escopeta. Pero vamos a sacar los Pinkys. Vi uno por el rabillo del ojo que está por abajo. Bueno, podemos debilitarlo y luego podemos... Bueno, hay que sobrevivir primero, por supuesto. No, no, me voy a morir. No, no, se me acabó la munición. No puedo matarlo. Sí, lo siento. Necesito munición, amigo. Ok, Pinky. No te me vuelves a escapar. Ahí está. ¿Vieron, gente? Fue nuestro juego automático. Uno de quince. Ya. Ahí sí. Es... Que los Pinky eran los perritos demoníacos que salían. En el cual, el primer Doom. No el del 2016, sino que el primer Doom original del año 90. Me hizo dejar el juego porque me da miedo. La primera vez que salía. Porque salía como una especie de laberinto. Me acuerdo. Y cuando te aparecía era como... Ay, lol. No, no quiero seguir jugando. Ah. Uy, miren cómo se partió ese hombre. Eso, espata en el ojo. Ah, el de las manitos. Quedó muy herido, sí. Igual que yo. No, ven acá. Ven acá. Ay, este tipo estaba grande. El tipo grande estaba arriba. Cómete tu brazo. Mira, mucha vida acá. Toma. No te voy a hacer sufrir más. Toma. Golpe en la cara. No, como ese pobre tipo. Tienes aquí el cuello de pollo. Bien, creo que todo está calmado en el lugar. No se me está quedando nada. Algo oculto que puede haber por este lugar. Miren, abajito hay algo oculto que no estamos viendo. Qué bueno que vimos el mapa. Ahí está. Eso lo conseguimos desde abajo. Hay lugar más por el cual podemos descender. Tal vez pasando por acá. No, no se me ocurre otra manera. No, ahí me voy a teletransportar a otro lado. Necesito encontrar el lugar exacto para poder conseguir el aire. Una especie como de batería. Así que igual es importante. Vamos a buscarla. Voy a suponer que esto me va a llevar hacia donde queremos. Así es. Bien. Batería sentinela adquirida. Ahora sí podemos continuar normalmente nuestro épico viaje. Vamos a encontrar al viejo decrépito que hay que matar. Porque sí. Ah, este mismo. Uh, esperemos que sí. Aunque para ser lo justo deberíamos tener munición. Oh, sí. Se ve impresionante. Un tanque demonio con muchas armas. Vean el mapa. Mapa completo. Cuyo ubicación ya sabíamos gracias a la mejora que adquirimos en su momento. Más no la habíamos utilizado. ¿Me puedo agarrar de eso? Ok, entiendo. Se va a caer, ¿cierto? Como me estoy cayendo yo ahora. Totalmente tenía que quedarme quieto. Sí, lo probable es que me tenía que quedar quieto. Yo en mi desesperación salí corriendo. ¡Ay, lol! Me di mucha vida. Tenía 23, quedé 25. 105. Ok, la cosa no funciona así. O sea, no, me bota después de un tiempo. Entonces, ¿desde ahí debo saltar hacia allá? ¿O perfectamente podría desde allá, de donde estaba, saltar hacia acá? Mucho mejor. Vamos. Amigo Jete, vamos. Eso, necesitaba, amigo Jete, que abrías la boca. Y ahora te saco el ojete. ¿Por qué abriste la boca? Otro más. Ay, no me quedan granadas. No me quedan. No, tengo que esperar que recargue la granada, lo cual es muy lento, amigo Jete. Así que lo siento. Ah, pero bueno, igual te puedes sacar el ojete sin tener que abrirte la boca. Pinky, pinky, pinky. ¿Tenemos munición de escopeta? Sí, debilitémoslo entonces. Ok, resistió bastante más de lo que pensé una vez que estaba lista la ejecución. Nada que se me esté quedando oculto. No. Creo que no, estamos bien. Uy, ahí estarán armando el tipo grande ese. Para acá. ¿Cómo? ¿Cómo fue posible? Si hubiese intentado caer en la cabeza esa cosa, no... Pierdo. Pero, ¿otra vez no te agarraste? Hacia allá no me queda otra. Igual creo que podría haber llegado acá saltando desde la plataforma inicial, pero... ¿Y ahora qué? Sí, aquí hay un camino, pero no tengo nada con que agarrarme o dónde agarrarme. No queremos caer ahí. ¿Mapas? ¿Mapa? Ahí está. ¿Por qué no te vi antes? ¿Por qué soy tan ciego? No esperaba un recibimiento así, pero bueno, agradezco que hayan bajado la plataforma para poder agarrarme. Bien, llegamos a la refinería. Una especie de refinería demónica. ¿Es este tipo nuevo? Lo cual significa una moneda manera de matar enemigos. No está, ¿dónde estás? Toma, ven, ven acá. ¿Mata al guardián del sacerdote? ¡Otra vez lo mismo! Pero si el guardián del sacerdote no se digna ni siquiera a venir a buscarnos, no sé cómo matarlo. Ok, me huele un puzle de saltos y todo eso. ¡Había algo arriba! Agarrate. Uy, pensé que iba a caer en la lava. Sí, la confusión, saltar de un lado hacia el otro. Y obviamente puedo agarrar algo de acá. Bien. ¡Bien! Un monito. De alma errante. Dej ranak. Ahí está ronak virrallo oscuro del trono del caos. ¿No puedo sabotear esto antes de que dejen todo armado? Creo que no. ¡Bien runa, gente! La última runa que podemos equipar. Podemos tener varias, pero creo que solo podíamos equipar tres. Un gran momento de velocidad tras realizar una ejecución. ¡Meh! Duración del tambaleo de los enemigos. ¡Meh! Control de movilidad. ¡Nada! Realizar el tiempo. Los enemigos destruidos con equipo bajo el efecto de este reducen el tiempo recarga. Podría ser. Ya siempre es bueno tener más salud. Y hasta donde quiero recordar, esto se equipa automáticamente, ¿cierto? Sí. Uno, dos, tres. Vieron la super escopeta y tenía su mejora de bloqueada, que creo que era el gancho, ¿no? Pero, ¿ustedes vieron? Es que está al puntito. No sé, ¿podríamos mejorarla? Sí, podemos. A lo mejor al final el dominio es el gancho flameante, llamiante. Pero, eh, tiempo de recargas del gancho carnicero. No me interesa. Me interesa eso, el tiempo de recarga. Bien, eso es bueno. Ahí está, super escopeta. Muy pocas balas, pero... Bien, saltos interesantes. Ya, pero ahora no es buena idea lanzarse. ¿Por qué digo eso y me salto igual? No, no, no. Ok, lo hicimos. Bien. Pesas mis nulas habilidades motrices, lo hicimos. Ah, mira, acá este del cielo. Qué bonito. Puedes rendirte, te quedan partes colgando. Mira, mira cómo tenía el bracito. Se le vea el huesito. ¿Alguien más que quiera caer del cielo? No. Puede que no. Creo que seguiste peleando con ellos. Están peleando, están conversando. No sé qué están haciendo. Ok, necesito... Probemos la potencia de la super escopeta. Wow. Se murió de bueno el pobre sujeto. Muy potente, pero muy poca munición. Miren, le doy un 4. Nice. ¿De dónde está el guardián? ¿Dónde está el sacerdote? ¿Dónde están todos los enemigos grandes? ¿Por qué se esconden de nosotros? Dicen que no tienen miedo, pero miren. Miren todas las pruebas que nos ponen acá. Por ejemplo, estúpidamente lanzarse sucidamente sin saber dónde ir hasta que... ¿Dónde voy ahora? Acá. Me salté sin saber dónde ir, gente. Viene el aire que tenía que saltar en esas cosas. No sé qué está pasando, que están peleando entre ellos. Si es así, yo los dejo, quien soy yo, para molestarlos. Uy, vi como que sacó la lengüita y después metimos a la... A la... A la nuca. Wow, wow, wow. Creo que esa no la habíamos hecho hasta ahora. Matar ese por la espalda. Obviamente quedaron notados, pero hay que mencionarlo. El... La ejecución es distinta según por dónde comencemos la ejecución. Por delante o por detrás. Lo cual es bastante ingenioso. Pero no voy a apretar el botón o lo que tenga que hacer antes de conseguir todos... Esta cosita que tengo acá. Todos los goodies. No podemos llegar y meterlas. Hay que golpearlo primero. Bien, y eso fue... Lo que... ¿Qué fue eso? Ok, se abrió para acá el camino. Porque sí. Algo que se me esté quedando. Bueno, hay que llegar acá en algún momento u otro. Mucho plataformeo también. Lo cual a mí me gusta, ¿no? No me quejo de ello. Ah, hay un vidrio, ¿cierto? No. Oh, pero había... Espera, era una trampa mortal. Igual pudimos superar. Sabemos por el mapa que arriba de esto hay un secreto. Por lo tanto, es bastante simple de conseguir. Un disquete, gente. Nice. Modo balas de plata. Sí, aquí había algo. Pero no, no creo... El juego no me indica que sea algo muy útil. Así que vamos por donde hay que ir. Pobre arañita, mira. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué fue ese grito? Eso es, amigo. Y... Hazme el honor de poder... Sacarte el ogiete como acabo de hacer. ¿Dónde? No, me tuve que devolver porque no tenía dónde ir. Salvo que... A ver, es que no... Hacia allá, bien. Se veía muy lejos, pero... No queda otra. Bien, con doble salto bastó. No tuve que... Voy a presionar el sprint. Algo rojo ahí, allá. Ah, es la llave roja que me va a llevar a la parte que... Ya, entendí que está detrás de mis espaldas. Detrás de mis espaldas y al frente mío, ¿cierto? Estoy divagando, gente. Pero... Pero... Voy a al menos apoyarme gasolina. ¡Aca! ¿Por qué no me he dejado la plataforma de allá, al menos? ¿Vean? Bien, recarguemos. Ahí estamos. A ver, pensé que me voy a agarrar por ahí. Creo que podía ir, pero... O tal vez lugar oculto, no sé. Ah, bien, 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 bien. A ver, ¿qué subimos, gente? Más que los poderes, me preocupa más subir los de acá. ¿Decidimos subir algo de armadura? Munición, no. La salud... Armadura... No podemos tener salud. ¿Por qué la armadura baja a cero? Ok. Aquí tenemos tres puntos. O sea, un puntito en cada cosita. Vamos por aquí, ¿será? Ahí no alcanzé a rematarlo. Ah, miren. Veo una de estos... fusibles. Sí, podía haberme metido por ahí. Pero si me metía por ahí, no agarraba la cosita que pillamos abajo. Batería, yo le dije, fusible. Es lo mismo. Creo yo. Aquí está la llave roja, que nos permite llegar a abrir la puerta que está allá. Sí, amiguito, adiós. Pinky, bien. A debilitarlo. Sí, el sufrimiento del Pinky también es culpa tuya. Culpa nuestra. Ah, el tipo es grande. No sé dónde salió, pero... Uy, no me quedé mucha vida. Ok. Sanita, esto está muy herida, arañita. Ok, creo que ahora está muerta, pobrecita. Al igual que ese pobre tipo. Supongo que todos los caminos me llevan a Roma. Aleluya, no lo golpeamos. Por aquí no es, así que me queda un solo camino que recurrir, que es bueno, es por el otro lado. Ah, quería ejecutarlo, pero al menos igual soltó vida. Me quemo. Me voy a suponer que no había nada por allí. Estoy desbloqueado, pero igual vengo para acá, porque... Ah, pero nunca está de mal. Revisar qué puede darnos el juego. Sí, le quebramos el brazo antes de asesinarlo brutalmente. Ya, esto está muy como de... Guardianes y todo eso. Lo cual explica que nos estamos acercando a algo... Que podría ser épico. Wow, me teletransporté a la cosa fea esa. Tanto así que aquí tenemos un punto de arma. Bien, lo está mostrando que están armando al guardián. Lo cual es muy irresponsable, amigos, porque... Hasta aquí el Dupe Slayer y el tipo recién lo están armando. Suponiendo que es el tipo ese que está ya, pero lo están recién armando. O sea, es muy irresponsable por parte de los demonios y todo eso. Pensé que me hubiera agarrado eso. No lo pude agarrar. Pero por acá tal vez... Miren, sin querer creyendo, pero hay un vidrio acá, ¿cierto? Vi la bala pasar, pero ya, está bien. Sí, vi la bala pasar. Más no vi que pudiéramos pasar por nosotros, pero... Tal vez lo pueda agarrar desde acá. Sí, no toquen las paredes porque nos podemos quemar. Igual si nos quedamos un secreto atrás, pero bueno, está bien. Ah, sí, no ahorramos saltar. ¿Para dónde ahora? Ah, para allá. Uy, pensé que no lo lográbamos. Pero pensé que no pudiéramos agarrar la orillita. ¿Podemos? Porque... Bueno, al menos podemos saltar acá porque... Estamos acá. El demonio estaba ahí. El demonio no mostró el camino. Si no, no tenía idea de para dónde ir. Sí, munición. De nada. Me quedé asado. Solo escopeta, pero creo que de lo demás no tenía nada. La ejecución me dio un mal camino. Y parto acá. Oh. Bueno, supongo que al menos los demonios que matamos van a estar aquí. Matados. Veo que me viene uno a buscar. Vi un amigo Jete que quería vengarse de todos sus amigos. A los cuales le reventé lo Jete. Pero no lo va a lograr otra vez. Ahí está, sí, te veo. Eh, perdíse. Perdíse la granada. No agarré la medicina que cayó de él. Todo mal. Ok, te ejecuto una presión nada más para no caerme. ¿Qué se le pasó a ese hombre? Oh, oh, oh. Sí, las paredes son lava. Muchas gracias, amiguito. Y aquí, porque obviamente que... Supongo que me di toda la vuelta. Sí, me di toda la vuelta, ¿cierto? Y no supe qué hacer. Tal vez el camino no sea por acá. O tal vez estoy viendo mal. Ah, pero mira, hay algo que puedo presionar allá. El camino siempre fue por acá. Yo me di muchas vueltas. Pero al menos conseguimos la runa. Insisto en mi teoría. Son muy responsables. Recién lo están armando. Tal vez podríamos pensar que no imaginaban que iban a venir a matarlos y no necesitaban un guardián o algo así. El cazador infernal. ¿No hay secretos? ¿Algo por acá? Ah, ahí está el que... Ah, espera, 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 espera. Tal vez podremos conseguirlo ahora. Tal vez haya algo por bajar por acá. No, pero tampoco es un secreto de algo tan importante. No era una runa, no era algo del arma. No era una llave Slayer. Así que estamos bien. Gracias. Seguro que aprecias el guardián que he elegido. Los grandes cazadores de Hagadón del reino de Telos. Aunque se les creía extintos, fueron creados para acabar con el Slayer y sus centinelas de la noche durante las cruzadas sin vías. He introducido ciertas mejoras en su diseño. Te invito a disfrutar de mi obra maestra. Slayer identificado. Este es mucho bla bla para decirnos, hey, lo siento, sí, fui responsable, hice mi trabajo a última hora, pero aquí está el guardián que armé en 5 minutos. Ok, cazador infernial, demonio súper pesado que ataca con misiles buscadores de largo alcance. Su escudo y su deslizador son sus puntos débiles. Destruye el escudo con el fusil de plasma para desactivarlo durante unos segundos. Momentos. Circunstancias. Si destruyes el deslizador, neutralizarás de manera permanente el escudo. Ok, ¿cuál es el deslizador? La cosa de abajo, supongo. Ah, por supuesto, no podía pelear solo, ¿cierto? Invito a todos sus amiguitos. Lo cual a mí me beneficia, mira esto. Bien, creo que le deshabilitamos los escudos permanentemente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás. Ay, miren, muchos escudos para mí. ¿Pero esa es la vida de arriba? Estamos a punto de matarlo ya. Pero hay dos barritas verdes de arriba, se me hace que hay que matarlo dos veces, como se dice en la vieja escuela. Ok, ¿dónde está el amiguito? ¿Dónde está? Me quedo quieto hasta que venga. Ahí estás, te veo. ¿Vieron? Ahí lo maté, le bajé una vida. Ya creo que ahora no se va a poder poner escudos. Destruí el deslizador. Tenemos algo de vida todavía, pero me quiero ir a la segura, no me quiero arriesgar. Sí, el amigo del escudo de plasma. Y eso pasa, gente, cuando hacen su trabajo a última hora. Qué bueno que era por acá y no me lancé suciadamente por nada. ¿Qué? Ah, ya. Ok. Sí, había sido simple, pero tampoco era para que nos quieran pelear con dos sujetos al mismo tiempo. Pero está bien. Mientras nos concentremos solo en uno y después en el otro, creo que estaremos bien. Creo que estaremos bien. Sí, pero la idea es no meterse donde está el otro en la cara de él. ¿Cómo me quito tanta vida? Bien, queda ahora solo un trabajo mal hecho a última hora. Cuidado. Cohetes, más gasolina. Y aquí tenemos algo de vida. Ok, ¿dónde está nuestro amigo? Ahí está nuestro amigo. No, no aplastan al hereje. Dijen que el hereje se recupere un poquito y luego intenta aplastarlo. Ahí había algo de vida. Ah, flotó. Se le voy. Todo para hacerlo explotar. Bien, muchas gracias. Eso necesita un poquito de vida. Bien, ahora somos solo tú y yo, sin tu escudo, sin nada más, sin tu amigo. Perfecto, gente. La bestia no busca quizá un mayor poder. Dones que lo ayuden en su noble lucha. Tal vez a cambio de vida. El tipo hablaba mucho. Puñetazo sangriento mejorado. La onda de choque del puñetazo sangriento es aún más potente. Bien, gente. Wow. Gran pelea. Sí, igual me sorprendió porque dije, hey, igual fue algo simple el jefe. Era duro y todo eso, pero nada complicado. Ah, ok, bien. Me dijo el juego. Toma, pelea con dos al mismo tiempo. Ja, ja. 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 Alguien está corrompiendo el sistema. Este juego ya ha durado demasiado. Borraré su transmisión en un momento. Aún sin los sacerdotes, la tierra caerá y mi pueblo sobrevivirá. responderé a las plegarias de los humanos y recompensaré a los creyentes. Este nodo es un diseño de Maker. Ella conoce bien sus sistemas. Trasladaré al último sacerdote a un lugar más discreto para que podamos seguir trabajando sin más interrupciones. Hemos dejado de captar la señal del tercer sacerdote. La actividad demoníaca ha aumentado un 41,3% en el nexo de la invasión inicial. Es el mayor nido sangriento de la tierra. Voy a introducir las coordenadas del supernido sangriento. Oye, gente, pero eso lo veremos en el próximo video. Llevo una hora veinte grabando, por supuesto, este video lo diré en dos y ya tengo dos partes de Doom. Es que el juego es así, uno se divierte y juega nomás. No anda pendiente de cuántas llaves anda, ¿no? Así que, si les gusta de pie este episodio de Doom, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agreguen más Facebook, síganme en Instagram también y comparten el video con todos sus amigos para que así seamos muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.